Oraciones y visiones de Santa Matilde de Akeborn. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo te suplico, oh Padre Celestial, perdona a las pobres almas del purgatorio porque ellas no te han amado como su Señor y Padre que por tu amor y generosidad habías acogido como hijas, y no te han rendido ese amor que te correspondía, sino que con el pecado te han echado de su corazón, donde tú querías habitar para siempre. En reparación de esas culpas yo te ofrezco ese amor y ese honor, que tu unigénito Hijo te ha tributado durante su vida terrenal, y todas las obras y las penitencias y las reparaciones con las que Él ha lavado y expiado todas las culpas de los hombres. Amén. Santificado sea tu nombre. Yo te suplico incesantemente, clementísimo Padre, perdona a las pobres almas, porque ellas no siempre han sabido respetar y honrar tu santo nombre, sino que a menudo lo han tenido irreflexiva y superficialmente en los labios y con una vida pecaminosa se han hecho indignas del nombre de cristianas. En satisfacción por estos pecados yo te ofrezco el honor que tu amado Hijo te ha dado en la tierra con su palabra y acciones y ha glorificado tu nombre. Amén. Véngase tu reino. Yo te ruego, oh, clementísimo Padre, perdona a las pobres almas porque ellas no siempre han deseado ardientemente tu reino, donde sólo está la verdadera paz, el verdadero descanso. En reparación de la superficialidad en realizar el bien, yo te ofrezco los santos anhelos de tu Hijo, con los cuales Él busca, desea y quiere que ellas también sean coherederas de tu reino. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo te ruego, clementísimo Padre, perdona a las pobres almas, porque ellas no han sometido su voluntad a la tuya y no siempre han tratado de realizarla en todas las cosas, sino que a menudo han vivido según sus gustos, a su manera, han obrado y se han comportado contra tu querer. Por su desobediencia yo te ofrezco una perfecta unión del corazón muy querido de tu Hijo con tu santísima voluntad y su profunda sumisión, habiendo sido Él obediente hasta la muerte. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Yo te ruego, Padre bueno, perdona a las pobres almas porque ellas han recibido muchas veces el santísimo sacramento del altar sin un vivo deseo, sin atención, sin ardiente amor y hasta indignamente, y con gran descuido al recibirlo. Por todos estos pecados suyos yo te ofrezco la gran santidad y devoción de Jesucristo, Hijo tuyo, como también su ardiente amor, con el cual nos ha entregado este bien tan adorable. Amén. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo te ruego, amadísimo Padre, perdona a las pobres almas del purgatorio todos los pecados de los cuales están cargadas, de los siete pecados capitales, y sobre todo, porque ellas no han amado a sus enemigos y no los han querido perdonar. Por estos pecados yo te ofrezco, la amorosa plegaria, que tu Hijo te ha dirigido desde la Santa Cruz por todos sus enemigos. Amén. Y nos dejes caer en la tentación. Yo te ruego, clementísimo Padre, perdona a las pobres almas porque ellas muchas veces no han opuesto ninguna resistencia a las tentaciones y a sus pasiones sino que han seguido al enemigo maligno y han satisfecho los deseos de la carne. Por toda esta variedad de faltas y pecados yo te ofrezco su santísima vida, sus fatigas, su trabajo y su amarguísima pasión y muerte. Amén. Liberanos de todo mal. Y de todos los castigos a través de los méritos infinitos de tu amadísimo Hijo, y guíanos a nosotros y también a las almas del purgatorio al reino de tu gloria eterna. Amén. Jesús me dijo, considera lo grandioso que es mi amor, si quieres conocerlo bien, no lo encontrarás expresado más claramente en cualquier parte que en el Evangelio. Nadie ha expresado jamás sentimientos más tiernos y dulces que con esto, tal como mi Padre me ha amado, así yo los he amado. La Virgen María, me dijo, si tú deseas verdadera santidad, mantente unida a mi Hijo, quien es santidad pura y quien santifica todas las cosas. Ten presente su santa infancia, ya que su inocencia compensará por todas las acciones y omisiones de tu infancia. Ten presente su fervorosa juventud, tan llena de amor, ya que será lo suficiente para encender el horno del amor divino, con ella la tepidez y vagabundez de tu juventud será reparada. Ten presente sus virtudes divinas, las cuales se ennoblecerán y elevarán tus actos. Ten presente también a mi Hijo ante tus ojos en dirigirle todos tus pensamientos, palabras y actos. Él quien hizo todo perfectamente ha de restaurar todo lo que es imperfecto en ti. Depende también de Él. El alma debe ser nutrida por la Palabra de Dios, como si fuera la comida más deseada, debe ser vestida y adornada cuidadosamente con lo que lo complace. Con el ejemplo de sus virtudes, debemos esmerarnos en imitarlas. Debemos hacer su familia la nuestra, es decir, amar a sus santos, alabarlo a Dios junto a ellos y alentarlos a alabar a su amado con nosotros. De esta forma el alma también será santo de acuerdo con lo que está escrito, con los santos tú serás santo, Salmo 18. 26, de la misma manera que una reina es reina porque participa en la dignidad del Rey. El estar y permanecer con Jesús, ese es el secreto de toda santidad, mantenerse con Jesús en todas las vicisitudes de nuestra vida, con Él en los misterios de su infancia, su juventud, su vida y muerte, su resurrección y su gloria. Muchos y grandes obstáculos se presentarán en el estrecho camino que nos conduce al cielo, pero el Sagrado Corazón estará con nosotros para poder vencerlos. Desde el corazón de Jesús brilla tanta luz sobre nuestra alma y nuestras imperfecciones que podemos fácilmente escapar de la satisfacción, el orgullo natural, y de la indolencia que resulta de ellos. Las aguas de la vida eterna. Un día en el que estuve frente a un difícil obstáculo que pensé me afectaría en mi servicio a Dios. La Madre Bendita me dijo, ve y preséntate ante mi hijo respetuosamente. La Santa se postró ante los pies de nuestro Salvador y, al levantarse, vio como sobre su pecho se apareció un espejo muy brillante, de ahí parecían aparecerse otros espejos que cubrían la enteridad de su Sagrada Persona. Según mi parecer, todos los miembros de Cristo en sus varias acciones brillan ante nosotros como espejos y, a su vez, todas estas operaciones proceden del amor de su corazón. Sus pies, los cuales son sus deseos, arden por nosotros, Él puede ver lo fríos que son nuestros deseos por las cosas espirituales, y lo desamparados que estamos por causa de las cosas humanas. Las rodillas de Cristo son espejos de humildad para nosotros. Estaban plegadas tanto para nosotros en oración, y también cuando Él lavó los pies de sus apóstoles. En esto podemos reconocer nuestro orgullo, el cual nos evita humillarnos, aunque somos en el fondo nada más que polvo y cenizas. El corazón de Cristo es para nosotros un espejo del más ardiente amor donde podemos ver claramente la frialdad de nuestros propios corazones hacia Dios y hacia nuestro prójimo. La boca de Cristo es para nosotros un espejo de palabras dulces, llenas de alabanza y agradecimiento. Podemos reconocerlo con el sinvalor de nuestras propias palabras y en nuestras omisiones de divina alabanza y en la oración hacia Él. Los ojos de nuestro Señor son para nosotros los espejos de la verdad divina, en ellos podemos ver la oscuridad causada por nuestra falta de fe, la cual nos dificulta conocer la verdad. Los oídos de nuestro Señor son para nosotros los espejos de la obediencia, ya que Él siempre estuvo listo para obedecer a Dios Padre y a escuchar nuestras oraciones. El alma bautizada por lo tanto debe amar el sagrado corazón de Jesús. Si desea vivir la vida divina, de la cual recibió la semilla en las aguas de su bautismo. De este sagrado corazón fluye en las aguas de la vida eterna. Yo vi estas aguas preciosas corriendo y desparramándose sobre las almas. Las vi de diferentes formas, una vez como un río, luego un arroyo y otra vez una fuente, el río, el arroyo y la fuente fueron todas capaces de purificar todas las almas. El río, fluye del corazón de Jesús, inundando las almas, penetrándolas completamente, alejando la tristeza y desparramando alrededor la alegría de la ciudad de Dios. El pequeño arroyo que nace del corazón de Jesús se oculta en las aguas bautismales para poder desparramarse sobre todos los que reciben la regeneración espiritual. La fuente humilde viviente y cristalina de aguas fluye suavemente del sagrado corazón a las almas llenas de amor por Él. Las cinco Ave Marías antes de recibir la Santa Comunión. La costumbre piadosa de Santa Matilde de recitar cinco Ave Marías antes de recibir la Santa Comunión, por cinco intenciones distintas. Durante el primer Ave María, le hago recordar a Nuestra Señora de la hora solemne cuando ella concibió un hijo en su vientre virgen, bajo la palabra del ángel, y lo atrajo a él desde el cielo con su profunda humildad. La Santa le pidió a la Virgen a obtenerle una conciencia pura y una muy profunda humildad. Durante el segundo Ave María, le hago recordar a Nuestra Señora ese momento feliz cuando ella tomó a Jesús por primera vez en sus brazos y lo vio en su sagrada humanidad. La Santa rezó a María para obtener un verdadero conocimiento de sí misma. Durante el tercer Ave María, le imploró a Nuestra Señora a recordarse que siempre estuvo preparada para recibir la gracia de Dios y que nunca puso un obstáculo para su libre operación. Le imploró también a María que obtenga para la Santa un corazón siempre listo para recibir la gracia divina. Durante el cuarto Ave María, le hago recordar a Nuestra Señora que con tan enorme devoción y gratitud ella recibió en la tierra el cuerpo de su amadísimo Hijo, sabiendo más que nadie la salvación que se encontraría allí en él para toda la humanidad. Matilde le imploró que consiga que su corazón se llenara con sentimientos dignos de gratitud. El hombre no puede comprender las bendiciones que fluyen hacia ellos del cuerpo de Jesucristo. Durante el quinto Ave María, le hago recordar a Nuestra Señora la recepción que su Hijo Divino le dio cuando Él la invitó a tomar un lugar cerca de Él en el cielo, en el medio de los transportes vividos con total felicidad. Ofrenda diaria de consagración a Jesús. Cuando te despiertes por la mañana, deja que tu primer acto sea saludar mi corazón, y ofrecerme el tuyo. Quien respire un suspiro hacia mí desde lo más profundo de su corazón cuando despierta en la mañana y me pida que obre en todos sus labores dentro de Él a través del día, me atraerá a Él. Ya que nunca, nadie que respire un suspiro añorando su unión conmigo dejará de acercarme a ellos, más de lo que ya estaban cerca a mí anteriormente.